Continuamos con nuestro cuadro, una vez que tenemos este trazo, el siguiente paso es nuestra línea final. Algunas veces hay que tener en cuenta el grosor de nuestro pincel para no hacer líneas muy delgadas. Esto porque a la hora de realizar selecciones puede ser difícil. En este caso en particular no tuve una guía o una directriz concreta en cuanto al casting. Aún no existía, sin embargo la experiencia me ha enseñado a tratar de buscar los personajes más acordes a la campaña. No hay mucho, hay algún cambio pero es mínimo. Lo que les comentaba, esto es más cercano a un estilo personal. Sin embargo puedo ser capaz de modificarlo un poco para cumplir con ciertas necesidades del trabajo. En este caso aunque sí conserva expresividad, tiene un poco de realismo, solo un poco. El hecho de que esto no sea un cómic no quiere decir que no podamos divertirnos al hacerlo. Sin embargo tiene sus problemáticas particulares, hay que cumplir con cierto estilo, se tienen ciertas expectativas. Es mucho más fácil cuando se tiene una relación con un cliente de varios años, con un director, con una casa productora, que en alguna agencia ya nos conozcan los creativos, que sepan que esperar. Pero esto solamente se logra con tiempo. Como les comentaba, no es porque algunos estilos de dibujo sean malos, no lo son. Sin embargo para ciertos trabajos, algunos son más populares que otros. Si el cliente nos pide algo más en el tono manga, nosotros como artistas comerciales debemos ser capaces de generar algo con esta sensación, con este feeling. De igual forma que si nos piden algo un poco más realista, podamos cumplir con este encargo. Gracias. 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 Como les comentaba esto es solamente lo que realicé en este trazo en rojo, es un bosquejo. Normalmente realizo uno o dos pases dependiendo que tan complicada o difícil pueda ser la pose que se requiere. Gracias. 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 En cuanto al contorno al outline de nuestros personajes. Gracias. Ya va tomando mas la forma esto lo que hice en este caso fue generar una copia de la bajar un poco la intensidad de esta únicamente para ser un poco más fuerte en nuestra línea original una vez que tenemos el outline el contorno de nuestros personajes principales vamos a colorearlo nuevamente seleccionamos en este caso el espacio negativo de nuestro contorno en este punto pueden quedar algunas algunas áreas que hay que definir son mínimas siempre sobre todo esta parte del cabello siempre resulta un poco complicada a la hora de las selecciones básicamente es esto invertimos la selección en este paso puede ocurrir esto lo que hacemos en este caso seleccionar hacer una selección menor invertimos y quitamos esta rebaba este excedente ok ok Al tener esto en una capa diferente a nuestro outline, podemos tener la ventaja de asegurarnos únicamente trabajar en los pixeles que ya tienen algún color, en este caso esta área. Por eso les comento que es importante que ustedes conozcan el programa que están utilizando de la forma más completa posible. Porque les va a permitir sacar bastante jugo para lo que están haciendo, les va a permitir ahorrarse mucho tiempo. Este bloqueo que estoy haciendo de las áreas de la piel lo hago de esta forma porque el trazo al tener una resolución y un tamaño pequeños llega a ser complicado. Estoy utilizando el lápiz y no el pincel para realizar este bloqueo para hacer este enmascarillado. La razón por la cual ocupo esta herramienta y no el pincel es porque el lápiz en Photoshop me da píxeles concretos, es decir, yo puedo tener este trazo y esto es más sencillo seleccionarlo en un momento dado. Gracias. 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 Esto puede ser un poco más rápido de alguna otra forma. como les digo es cuestión personal de cada quien como trabaje se pueden realizar selecciones en un momento con otra parte de la imagen lo voy a realizar para que tengan un panorama un poco más amplio sin embargo les repito esto ustedes tienen que ir decantando su propio proceso de trabajo no hay una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas estos programas son tan versátiles que nos permiten realizar la misma acción de diferentes maneras esta es una de ellas en este caso lo único que estoy haciendo es hacer el tono de piel un poco más no real pero no tan saturado una de ellas no están Esta es una de las ventajas de tener ciertas áreas con cierto bloqueo, como les comentaba esta es otra forma que tenemos para realizar selecciones en nuestra imagen Esta es la razón por la cual realizó esta selección de colores de esta forma y con esta herramienta, porque así puedo tener una mejor selección más tarde al momento de usar Vean la diferencia, aquí borré algunos pixeles que sobresalían y esto es más difícil de seleccionar que este contorno es la razón por la cual utilizo el lápiz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una vez más esto lo podemos hacer de esta forma o usando el lápiz Gracias por ver el video Gracias por ver el video